Música Queridos compañeros de mesa, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de la Escuela Técnica, presidente del Comité de Honor, co-presidenta junto con Fernando Riquelme del Comité Organizador de este Congreso, queridos amigos todos, mil gracias por invitarme a estar aquí con vosotros esta mañana. Mil gracias y mil enhorabuenas por lo que habéis sido capaces de hacer en una época de recortes en la que parece siempre que casi nada se puede hacer. Al final me parece que vamos a ir acabando, vamos a ir descubriendo que se puede hacer casi lo mismo que antes, aunque probablemente con muchos menos medios y en condiciones de muchas mayores dificultades para unos y para otros. Pero el éxito que aventuro a este Congreso y que le deseo, estoy seguro que va en esa dirección. Y me enhorabuena también a las escuelas y a las sociedades de agroingeniería que habéis sido capaces no solo de hacer este Congreso, sino de hacer el séptimo Congreso. Yo he dicho muchas veces que este es un país que empieza muchas cosas y que termina y repite muy pocas. El hecho de haber sido capaces de continuar durante siete años en la misma dirección demuestra una tarea y una profesionalidad digna de todo elogio. Me gustaría empezar haciendo referencia a un personaje portugués por el que yo he tenido siempre bastante admiración, que es Oliveira Martínez, y lo pondré en relación con otro personaje español por el que tengo y siento una enorme admiración. Estamos cumpliendo este año el 120 aniversario de la muerte de Oliveira Martínez, que murió el 24 de agosto de 1894, y el 102 aniversario de Joaquín Costa. Y parece conveniente esmanar el recuerdo de los dos, mucho más en un Congreso eminentemente técnico y agrario. Fue Oliveira Martínez un portugués ilustre del último cuarto de siglo XIX en Portugal, cuyo mensaje político, cultural y económico está lleno de actualidad. Se le puede dar la primera. Hay que recordar cómo Menéndez Pelayo, aquí, y Oliveira Martínez, con su obra Historia de la civilización ibérica, apoyaron el llamado iberismo cultural. Y también cabe unirlo en lo económico al pensamiento de aquel otro gran político e intelectual español que fue Joaquín Costa. Hace muy pocas semanas tenía yo la oportunidad de comprar en Cascaes, ciudad a la que procuro ir todos los años, y si puedo dos veces, mejor dos, y si puedo tres, mejor tres que una, un libro de Oliveira titulado Política de Economía Nacional, en una famosa librería de viejo, que los portugueses que estáis aquí conoceréis todos, Galileusa, situada en la avenida Balbón, al lado de algo que conocéis todos los portugueses, sobre todo los lisboetas, que es la famosa heladería Santini. ¿Por qué traigo a colación a Costa y a Oliveira en este congreso? Por las muchas coincidencias en sus vidas y en su pensamiento. Algún autor portugués, en el homenaje a Miriam Alper Pereira en Lisboa, en 2009, se refirió a ambos y habló de vidas paralelas. Ambos estuvieron unidos por el regeneracionismo, expresión esta que se resurge nuevamente en España y en Portugal, en los momentos presentes. Ambos promovieron aquel pensamiento muy ibérico, de mitad del XIX, en los dos países. Ambos combatieron con energía el gasto público innecesario. Ambos estudiaron inteligentemente la economía de su época. Ambos escribieron sobre las importaciones y las exportaciones agrarias de aquella etapa finisecular. Y ambos dejaron una muy, muy interesante obra escrita. Son efectivamente muchas sus coincidencias. Oliveira le preocupaba el carácter casi exclusivamente agrícola de la riqueza portuguesa. Y llegó a calificar a Oliveira a Portugal como una vasta granja de exportación. Y ambos, Costa y Oliveira, querían una agricultura muy intensiva, no extensiva, muy ortofrutícola, menos cerealista y capaz de elaborar más alimentos transformados. Ambos soñaron con una España y un Portugal autoabastecido, gran exportador, más vinícola y ortofrutícola que cerealista de secano. Costa llegó a hablar en España como la bodega de Europa, soñando con cuatro millones de hectáreas vitícolas. Hoy no llegamos a una. Y en Portugal, singularmente, hablaban de los vinos de Oporto, que ya formaban parte de la literatura económica, desde el punto de hora que Adam Smith los menciona en su obra La riqueza de las naciones. Y hay otra coincidencia que, estando en una escuela de agrónomos, conviene mencionar. Y es que en esa etapa, en mitad del XIX, en esa etapa de Oliveira y Costa, en Portugal se crea el Instituto Agrícola de Lisboa, bajo el reinado de María II, y en España, la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, bajo el reinado de Isabel II, dos mujeres, dos reinas, casualidad. Y ambas escuelas crean diversos grados. El superior, de Ingenieros Agrónomos o de Agronomía, y en este se exige el estudio del derecho y de la economía, además de las ciencias propias de la agricultura y de la ganadería. Ambas son puestas a prueba en los años siguientes, con las famosas plagas de Mildiu, de Oidio y de Filoxera, que dan origen a buena parte de la actividad agronómica de la época. Pues bien, celebramos hoy un congreso de la agrociencia, de la agrotecnología, aplicado básicamente al sector hortofrutícola. Hagamos un pequeño examen de lo que son nuestras agriculturas para darnos cuenta de dónde tienen importancia y dónde no, y por dónde deben caminar y por dónde tienen salidas absolutamente imposibles. Tenemos unas agriculturas que entre ambas suman más de 28 millones de hectáreas de tierras alables, totalizan una producción final agraria de unos 50.000 millones de euros, cifra que es casi igual a la de Alemania y algo más que la de Italia. La renta agraria representa unos 25.000 millones de euros, es decir, la mitad aproximadamente, pero hay que decir que dentro de esa renta agraria está la parte de subvenciones y de ayudas que la PAC nos aporta. De no existir esas ayudas, la proporción que representaría la renta agraria sobre la producción final agraria sería verdaderamente dramática. Y es que es una PAC que regula el 84% de nuestras producciones y aproximadamente el 78% de las producciones portuguesas. Tenemos unos consumos intermedios, cifra esta que es muy importante porque muestra el nivel de tecnología de cada una de las agriculturas europeas, que según Eurostat es casi la mitad de la producción final agraria. Estamos, por tanto, en las cifras altas, estamos en los niveles elevados. Y, por tanto, eso muestra que tenemos unas agriculturas con unos niveles de ciencia y tecnología relativamente fuerte. Aunque esos porcentajes y esos consumos están sufriendo en los últimos años por el exceso de precios y lo que está ocasionando un cierto decrecimiento en volumen. Y en ambos casos, y me importa mucho destacar esto hoy, y aquí en este Congreso, tenemos unas agriculturas bastante más vegetales que ganaderas. Tenemos que pensar que la mitad del total de las cosechas representan, las cosechas representan casi el 60% de la producción final agraria. Y en eso, la parte fundamental son los sectores vegetales, concretamente, hortofruticultura, vinos y aceites. En Portugal representan el 77% y en España el 85% del valor de la producción vegetal. Es decir, estamos muy especializados, pero muy especializados en productos que tienen muy buenas salidas interiores y exteriores. Y para ello, hemos ido también especializando nuestras agriculturas en el riego. Contamos entre ambos países casi cuatro hectáreas de millones de riego y las tres cuartas partes de la producción vegetal, las tres cuartas partes, se dan en tierras de regadillo. Eso es lo que hace que seamos países altamente exportadores agrarios, pero no de commodities a las que luego me referiré, sino de productos del sector de la hortofruticultura. Y esa corriente exportadora representa 26.000 y pico millones de euros hacia la propia Unión Europea y 8.000 y pico hacia países terceros, aunque con balanzas comerciales, agrarias, bien diferentes. La de España, fuertemente superhabitaria, la de Portugal, todavía no. Y debo decir en este momento que hace unos días, no más de una semana, se han publicado los datos del comercio exterior, todo el comercio exterior español, de enero a julio, y en él puede apreciarse que la agricultura española no solo se ha convertido en un elemento potentísimo de exportación con una balanza comercial agraria positiva, sino que además es el segundo sector exportador de la economía española después de bienes de equipo. Digo esto porque muchas veces parece que la agricultura es una cosa, bueno, pequeña y de los pueblos y a la que hay que darle poca importancia. Somos el segundo sector exportador de la economía española. También es verdad que una parte del déficit portugués en materia de agricultura son sus compras a España, puesto que España es el primer proveedor con el 45% de sus importaciones, de las de Portugal, pero España es también el primer comprador de Portugal con el 38% de sus exportaciones agrarias. Por tanto, tenemos un nivel de complementación entre una y otra agricultura relativamente importante. Y esto significa, y me importa destacarlo, que estamos ante dos agriculturas altamente tecnologizadas, muy competitivas, muy modernas, con marca, con marca España, ahora que se habla tanto de la marca España, o con marca Portugal, pero con marca y además con marca propia de firmas muy reconocidas en el mundo entero. no necesito hacer una enumeración, tuve una diapositiva de estas preparadas con las marcas más importantes en el sector agroalimentario de España y de Portugal, luego me pareció que era muy innecesario y no la he traído, pero con enorme cantidad de marcas, de firmas, de firmas muy reconocidas en el mundo entero. Y eso nos hace plantearnos los problemas de la agricultura mundial hoy de un modo que yo creo que tiene que ser diferente, radicalmente diferente del modelo francés, del modelo alemán y no digamos del modelo norteamericano. Porque el problema actual de la agricultura en el mundo es el problema básicamente de la inseguridad alimentaria y eso está producido fundamentalmente por el comportamiento de los precios de las commodities. Es decir, de los mercados no diferenciados. He querido proyectar este gráfico porque me parece que es muy importante conocerlo. Para el que no lo haya visto, muchos de ustedes lo habrán visto. Si nosotros establecemos la curva de precios mundiales de los alimentos, del conjunto de los alimentos, pero ahí pesan más las commodities que ningún otro, verán que en el año 2008 y en el año 2011 se producen dos alzas enormes en los precios de los alimentos y, oh casualidad, según va subiendo la curva, según van subiendo los precios, empiezan a aparecer las revueltas en Somalia, en India, en Mauritania, en Mozambique. Seguimos hacia arriba, llegamos a Sudán, vuelve a bajar, llegamos al 2011, nos encontramos a Egipto por segunda vez y nos vamos encontrando con Argelia, Mauritania, etc. Todo lo que hemos llamado la primavera árabe, que algunos estúpidamente creen que es un fenómeno democrático y de búsqueda de la democracia en medio de unos sistemas que no lo eran, son revueltas económicas producidas por falta de alimentos. Es más, la primera se produjo por un problema generado a través de Internet, por un problema de precios de los alimentos. Por tanto, estamos en una etapa de crisis, de revueltas mundiales por culpa de los alimentos y eso tiene que ser así porque tenemos unas agriculturas mundiales que se mueven, estas, las de los commodities, en medio de cuatro problemas o cuatro cuestiones o cuatro amenazas que son muy serias. Por un lado, tenemos el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico es evidente, pero el crecimiento de las rentas en los países emergentes tipo China o tipo India hace que estén pidiendo alimentos del mismo tipo, categoría, clase, condición, envases, etcétera, que el mundo occidental. Los niveles diferenciales de sus consumos per cápita respecto a los nuestros son enormes, pero cuando hacemos unos números y yo los he hecho y tratamos, por ejemplo, de igualar lo que sería el consumo de cereales si esos países pasaran consumir igual que la media de Unión Europea y Estados Unidos, resulta que tendríamos que duplicar la producción de cereales en el mundo. Es evidente que eso resulta bastante difícil por más que pretendamos ocultarlo en muchas ocasiones. tenemos además pocas tierras para conseguirlo y eso genera unas de fuertes presiones sobre la tierra, presiones que ahora son mayores por el tema de los biocombustibles. Cada vez que sacamos una hectárea de tierra para biocombustibles estamos quitando una hectárea de tierra para alimentos. Ese es un tema que se está planteando hoy a nivel mundial en todas partes, que es un objeto de debate importantísimo y que acabará llevándonos probablemente a cambios muy significativos en las estrategias alimentarias del mundo a nada que los problemas de inseguridad alimentaria se planteen con más profundidad en el seno de la Unión Europea que por cierto acaba de aprobar las bases de su PAC 2014 sin tener para nada en cuenta prácticamente para nada los temas de inseguridad alimentaria. La tercera fuente de problemas está en los llamados mercados de futuros. Cada vez más commodities operan en los mercados de futuros y cada vez más la crisis económica ha hecho que al no existir activos financieros importantes de alta rentabilidad se hayan volcado los grandes financieros sobre los mercados de futuros alimentarios que antes prácticamente operaban muy poco. Para que nos hagamos una idea en el año anterior a la crisis los mercados de futuros ocupaban movían aproximadamente 20 veces la cosecha de cereales de Estados Unidos al año siguiente ya en plena crisis cuando ya los activos rentables habían empezado a desaparecer de los mercados financieros el número de veces que se operaron en mercados de futuros fue de 80 es decir se multiplicó por 4 y esa cifra sigue creciendo por tanto ahí tenemos otro foco de problemas de cara al futuro y finalmente no tenemos stocks o tenemos unos stocks insuficientes eso que es lo que ha provocado está provocando que si miramos un índice algunos en la escuela dicen que yo tengo obsesión con el índice báltico bueno puede que la tenga todos debemos tener alguna obsesión y esta no es tan malsana como otras pues efectivamente hay un llamado índice báltico índice báltico seco que es el índice del comercio mundial de materias primas secas que se lleva en Londres aunque se llama báltico por un conjunto de razones si vemos el año 86 al 2012 vemos una estabilidad de precios enorme entre los años 88 al 2002 en el 2002 empieza a crecer y en el 2008 y el 2011 vemos las curvas que comentábamos antes si pasamos veremos si pasamos a la siguiente veremos que la evolución del índice báltico ha ido teniendo distintos comportamientos y como existe una teoría muy acentrada muy acentuada en el mundo de la economía y de muchos economistas que es que el índice báltico anticipa las crisis no sigue las crisis sino que las anticipa el comportamiento del índice nos determina que es lo que nos va a ocurrir cuando empieza a acelerarse el comercio mundial de materias primas secas es porque el crecimiento está apuntando y entonces hay que proverse de materias primas pues bien si observamos lo que está ocurriendo vemos el año 2010 con tasas decrecientes 2011 estables 2012 decrecientes y 2013 de pronto ha subido ha empezado a subir algo parece apuntar en el sentido de que podemos estar encontrándonos ante una situación de mejora de la coyuntura económica y a eso respondería también algunos índices positivos que se han visto en España con respecto al turismo o con respecto a lo que he comentado antes en materia de exportación pues bien nosotros no tenemos por qué preocuparnos demasiado de estos sectores de los de las commodities y del índice báltico aunque nos sirven para ver cuál puede ser nuestro horizonte y no debemos preocuparnos demasiado porque no somos grandes productores de commodities lo es Estados Unidos o lo es Alemania o lo es Francia pero nosotros no nosotros somos productores básicamente de productos de alta especialización de alto valor añadido que llevan incorporado una carga de I más D más I extraordinariamente importante y eso me llega a hablar de la ciencia agronómica de nuestra ciencia agronómica la que provoca este congreso hoy tenemos la suerte de que a medida que a nivel mundial se ha ido reduciendo el ratio de hectáreas por habitante o de metros cúbicos de agua a efectos de riego por habitante como consecuencia del fuerte crecimiento de la población de la demografía el ratio en cambio de ciencia por habitante se ha ido incrementando se ha ido incrementando fuertemente y eso ha permitido que podamos hablar de que en un momento en que la población crece fuertemente la ciencia agronómica y en ella englobo a los ingenieros agrónomos y a los biólogos la ciencia agronómica ha sido capaz de forzarle la mano de romperle el pulso a Maltus cuando Maltus nos hablaba de las curvas de crecimiento geométrico y aritmético de la población y de la alimentación sus profecías no se han cumplido las anunció en 1800 después de eso han pasado muchas cosas podríamos hacer ahora y aportar aquí muchos datos pero lo cierto es que la experimentación y la investigación han ido rompiendo ese esquema y hemos ido generando la agronomía alimentos suficientes a veces con dificultades a veces con problemas de desnutrición localizados aquí o allá pero en términos generales alimentos suficientes para la alimentación de los seres humanos los ingenieros agrónomos hemos roto las profecías de Maltus y creo que lo destacamos pocas veces y pocas veces nos atrevemos a decir lo que yo estoy diciendo que creo que es una de las grandes patrimonios de nuestras carreras tanto aquí como en Portugal como en cualquier otro pues bien la agronomía ibérica yo creo que hoy es un referente mundial en materia de imas de masí en cultivos hortofrutícolas en vinos y en aceites de oliva sacamos fuera lo mejor de nuestras variedades creamos dentro las mejores variedades con esa imas de masí aromas colores texturas etcétera pues bien tendríamos que saber a qué apostamos desde la agricultura ibérica yo he puesto ahí cinco puntos básicos muy discutibles por descontado y me encantará que a lo largo de estos días se discutan y se digan que no son así que son los contrarios o que si lo son o lo que vosotros queráis concluir creo que tenemos que jugar con cartas marcadas esto es muy feo pero que quiero decir con esto que creo que tenemos que jugar a ganador tenemos que jugar a ser más grandes ganar dimensión en empresa y en marca conjunta de país y me atreveré a decirlo y en marca conjunta ibérica y conste que puesto que soy una persona que llevo 30 años yendo a Portugal sistemáticamente todos los años casado con una semiportuguesa conozco muy bien el mundo portugués y sé muy bien lo que significa hablar de algo ibérico porque eso tiene sus componentes positivas y negativas sin embargo tengo que decir que en materia de agricultura debemos jugar unidos no en el ámbito de las commodities en el resto y tratar de trabajar más conjuntamente debemos jugar en muchos tableros es decir diversificar el riesgo y llevar cada vez más productos desde nuestras empresas con marca propia no con marca de la distribución y además trabajar cada vez más proyectando nuestros productos hacia el exterior como apuntaba antes con las cifras españolas debemos jugar otro juego el juego del internet el juego de la página web el juego de las ventas a través de la red hoy eso se practica cada vez más y va a ir creciendo y aquellos cooperativas aquellos grandes grupos que no entren por ese camino se equivocarán y en ese juego se pueden trabajar conjuntamente las dos agriculturas y ser mucho más eficientes en el conjunto debemos jugar a mi juicio poco pero concentrado ¿qué quiero decir con eso? tener un nicho muy potente y que sea muy indiscutible es decir apostar por el valor añadido apostar por la calidad diferenciada no nos vayamos a las commodities alejémonos de ellas todo lo más posible mantengámoslas en las medidas en que las necesitamos para nuestra parte ganadera para nuestros piensos para lo que tenemos que generar en el lado no vegetal pero apostemos en la parte vegetal por la calidad diferenciada y finalmente tratemos de jugar ibéricamente en conjunto asociados no como competidores sino como complementarios eso es lo que tendríamos que hacer desde la ciencia agronómica a mi juicio de Portugal y de España y creo que si lo hiciéramos tendríamos más posibilidades de éxito en un mundo muy globalizado muy difícil y en crisis que es en el que nos estamos moviendo perdón que me haya extendido tanto nada más y muchas gracias pues muchas gracias Jaime por tu magnífica disertación yo creo que a juicio de todos ha dado unas claves que creo que pueden dar mucho que reflexionar para el futuro ya ven como es el profesor Jaime Lamo Espinosa una persona profundamente conocedora del panorama económico nacional internacional en general y del ámbito agroalimentario muy en particular es un referente internacional diría yo en estos ámbitos y con un conocimiento desde hace muchos años histórico que le permite analizar con gran precisión el panorama presente y proyectarlo al futuro una persona tremendamente amena en sus disertaciones en sus conferencias magnífico orador pero que a la vez como hemos podido ver no tiene ningún reparo en decir de la manera más justificada a la vez que correcta las conclusiones de todos sus análisis y sus opiniones sabiendo diferenciar muy bien unas cosas de otras pero siempre yo diría que con gran tiene una persona como se diría de manera más coloquial sin pelos en la lengua aunque tremendamente correcto pero quizás la mayor virtud de Jaime Lamo de Espinosa no sean todas estas palabras que me refiero sino su gran calidad humana su gran calidad personal una persona que siempre está dispuesta a colaborar en todo aquello que se le pide que se le solicita y me atrevería a decir que especialmente cuando yo tiene que ver con los ámbitos de la ingeniería de la universidad y en concreto con los ámbitos agroalimentarios pues muchas gracias Jaime por tu magnífica intervención y sin más yo creo que hacemos ahora una pausita para continuarnos dentro de mucho tiempo ¿no es así Margarita? Muchas gracias a todos ustedes gracias aplausos Gracias.